La información viene de Madrid. El prestigioso, la voy a leer tal cualmente, el prestigioso arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma ha sido reconocido con el premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales, uno de los galardones más prestigiosos del mundo y con el que se reconoce su prolija trayectoria como investigador de las civilizaciones del pasado. El jurado destacó algunos de los motivos que le llevaron a elegirlo. Por su inteligencia científica, por su capacidad de divulgación y por su compromiso social, Eduardo Matos Moctezuma y su obra sirven de inspiración para las próximas generaciones de científicos sociales y de ciudadanos. Y agrega, el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma es distinguido con el premio Princesa de Asturias por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y culturas prehispánicas. Además, dice, con este fallo, el jurado quiere reconocer el extraordinario rigor intelectual del premiado, el doctor Matos Moctezuma, para reconstruir las civilizaciones de México y Mesoamérica y para hacer que dicha herencia se incorpore con legitividad y libre de cualquier mito. Sus trabajos, recuerda y apunta, en Tula, Teotihuacán y muy especialmente en el Templo Mayor de Tenochtitlán constituyen, por la intensidad y la continuidad de la investigación de campo, páginas ejemplares del desarrollo científico de la arqueología y del diálogo fecundo con el pasado entre culturas distintas y entre las ciencias sociales y humanas. Gracias, querido Eduardo Matos, te abrazo con todo cariño, felicidad y orgullo. Muchas felicidades, Eduardo. Muchas gracias, Joaquín. Qué amable. Pues aquí estamos a tus órdenes. Oye, estoy tan contento con este reconocimiento, Eduardo Matos. Estoy tan contento con este reconocimiento porque siempre lo he sostenido y además te lo he dicho, eres un hombre extraordinario, eres un lujo para este país y fíjate, tiene que venir de Asturias, el premio Princesa de Asturias para Eduardo Matos Montezuma. Te abrazo con cariño y ya nos reuniremos para celebrarlo, ¿no? Para celebrarte, pues, Eduardo. Así será, Joaquín, claro, y con mucho gusto, ¿eh? Oye, ¿cómo te enteraste? Cuéntame. Bueno, mira, ayer ya se comunicaron conmigo para decirme que era finalista junto con otra persona y que el fallo definitivo se daría hoy en la madrugada. Entonces, en efecto, me hablaron ya como a las cuatro de la mañana y pues para darme la grata nueva de que había recaído en mí este importante galardón. Entonces, bueno, ya te imaginarás el júbilo, la alegría de tener este reconocimiento en ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues, para mí esto significa mucho porque, mira, lo he venido repitiendo porque creo que un premio de este nivel no solo es para la persona a la que se le da, sino que esa persona fue formada en una institución, sus maestros jugaron un papel importantísimo y a la vez uno se convierte en maestro y forma nuevos cuadros de investigadores. Entonces, yo creo que hacia todos ellos irradia un premio como el Princesa de Asturias, ¿no? Quiero decirte algo, querido Joaquín. Fíjate, en la historia del premio Princesa de Asturias en la rama de ciencias sociales han sido reconocidos dos instituciones mexicanas previas al que ahora yo recibo y fueron una institución como fue un gran historiador, don Silvio Zavala, él lo recibió también, y también el Colegio de México, esta institución que realmente ha formado cuadros de investigadores magníficos, ¿no? Entonces, pues imagínate, ahora recaye en mí y creo que es el reconocimiento a esa labor de conjunto, esa labor en que han participado muchos, muchos investigadores y, pues, que los resultados están ahí a la vista, en el caso del Templo Mayor, aunque como mencionabas, pues he trabajado en otros sitios, en muchos sitios, ¿no? Pero, en fin, me siento realmente muy honrado por esto. Aquí están, tú estuviste en Comalcalco, en Tepeapulco, en Bonampac, en Cholula, en Coacalco, en Tlatelolco, en Teotihuacán en los 90, tú en los 70, Teotihuacán en los 90, ¿sí? Y luego, pues, el proyecto del Templo Mayor de 1978, gracias a aquellos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza que al andar taladrando, ellos, ¿sí? Empezaron a... ¿y tú? Vieron el primer vestigio, la Coyolzau, si fue, ¿no? Exactamente, sí. Fue la que ellos localizaron, los obreros. De inmediato intervino el Instituto Nacional de Antropología, al que pertenezco hace 62 años, imagínate, y empezó las labores el equipo de salvamento arqueológico de Lina, y yo, mientras tanto, preparaba lo que iba a ser, lo que ahora conocemos como proyecto Templo Mayor, ¿no? Sí, porque se acabó el presupuesto, si no hubieras diarias por el periférico, escarbando y buscando y descubriendo, Eduardo. Oye, querido Joaquín, mira, yo quiero aprovechar este medio tan oído, tan visto, para también agradecer a quienes me propusieron al Premio Princesa de Asturias, y que fue nuestra muy querida Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Graue, y también la Academia Mexicana de la Lengua, a través de su presidente Gonzalo Celorio. Entonces, además conté con cartas de apoyo, mira, de investigadores como Pablo Rudomín, como Francisco Bolívar Zapata, que dieron cartas de apoyo a mi candidatura. Entonces, pues todo eso se conjugó en un momento dado para poder ahora estar recibiendo este, como digo, este galardón, que por cierto, se va a dar en octubre. En octubre de este año es cuando en Oviedo se va a otorgar los premios a los diferentes personalidades que los reciben en esas tantas ramas que se premian en el Princesa de Asturias. Oye, Eduardo, también es un reconocimiento que tú compartes con la UNAM, ahora tan asediada por esta 4T, ¿no? Sí, por eso sí me llena de orgullo que haya sido la UNAM, esa centenaria universidad, ¿verdad?, en donde tantos y tantos profesionales se han formado, ¿no? Y que actualmente, en efecto, pues está recibiendo una serie de críticas que para mí no tienen realmente base y que, pues, en lugar de apoyar lo que es esa universidad y muchas otras, ¿eh? Y también, pues, el apoyo a la ciencia, a la cultura en general, ¿no? Tú fuiste muy crítico, Eduardo, con el tema del descubrimiento lunar de Tenochtitlán. Lo recuerdo muy bien, lo que no te ganó las simpatías, al contrario, de la 4T. Sí, bueno, siempre consideré, y así lo declaré en prensa, en radio, en televisión, pues que era un despropósito manipular la historia, ¿no? Manipular la historia con bases poco sólidas, ¿no? Y, pues, defender eso, lo que es nuestra propia historia, porque es nuestro devenir, y no lo podemos, debemos conocerlo, eso sí, analizarlo, en fin, profundizarlo, pero no manipularlo en tal o cual sentido, ¿no? Porque yo todavía no me explico cómo es una fundación lunar, Eduardo. Ni yo tampoco. Ah, bueno, entonces, estamos en nuestra ignorancia compartida, sí, compartiendo un punto de ignorancia con el premio, premio Princesa de Asturias, y eso te acarreó, pues, malos sentimientos de la 4T. Bueno, pues, en fin, creo que en realidad lo que hay que hacer es realmente apoyar la investigación científica, hay que apoyar a la cultura en todos sus aspectos, ¿no? Porque eso es también lo que forma parte substancial de nuestro país, ¿no? Entonces creo que no hay que restarles elementos, medios y demás para poder llevar a cabo su función, sino por el contrario, tratar de estimular y de lograr que las nuevas generaciones tengan una mejor formación, que cuenten con los medios adecuados para desarrollar su quehacer, en fin. Sí, entonces, pues, siempre, claro, seré crítico cuando veo que no se conjugan esos elementos para una mejor investigación, una mejor producción en todos los ámbitos, ¿no? Que hoy no se están conjugando, Eduardo, al contrario, se están redateando. Así es, claro. Bueno, pues, querido Eduardo Matos, te mando un abrazo y qué felicidad, ya celebraremos. Y ve preparando tu FRAC, ¿sí? Tienes que ir a la casa, Marcelo. Sí. Porque es de FRAC la entrega, ¿eh? Sí, de acuerdo, sí. Te mando un abrazo con cariño, saludo a tu esposa y muchas gracias por todo. Felicidades. No, a ti y muchas gracias. Estén muy bien, Eduardo Matos, aunque suma tu orgullo de México, premio Princesa de Asturias 2022.